Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras. Saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores, y los amantes pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones, y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Ni por venir, y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta a perseguir a Manuela. O todo el tiempo para ver las estrellas, o todo el tiempo para ver las estrellas. Con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Ni por venir, y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Ni por venir, y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Ni por venir, ni por venir, y ser feliz, es mi color de identidad. Ni por venir, y ser feliz, es mi color de identidad. Ni por venir, y ser feliz, es mi color de identidad. Gracias.